Enero de 1945, fin de la partida para la Alemania nazi. A medida que los aliados avanzan por todos los frentes, el Reich de los mil años, construido sobre el espejismo y el engaño, se desmorona. ¿Cuál será el destino de Adolf Hitler y la banda de conspiradores criminales que le rodean? Esta es la historia de cómo el régimen nazi sigue mintiendo hasta el final, mientras se hace añicos entre conspiraciones, luchas por el poder y locura. Pero todavía queda tiempo para una última gran traición al pueblo alemán. El ascenso del partido nazi. La fase final. En el duodécimo aniversario de la llegada al poder del partido nazi, Adolf Hitler se prepara para dirigirse a su pueblo. En el exterior, la lucha se ha encarnizado. Los aliados han entrado en Alemania. El corazón del Tercer Reich. El Führer hace una última llamada a las armas. Dios Todopoderoso ha creado a nuestra nación. Al defender su existencia, defendemos su obra. Y el hecho de que esta defensa esté plagada de desgracias, sufrimientos y penalidades, nos une más y cabe a esta nación. El tono de desafío es el mismo que siempre, pero la guerra está prácticamente perdida. Libra una guerra en dos, tres frentes. Han agotado todos los recursos de los que disponían. Solo un fanático pensaría que aún tenían alguna opción. Esta será la última vez que el pueblo alemán escuche la voz de su Führer. Lo que la opinión pública no ve, es que Hitler es una mera sombra del hombre que era. Con solo 55 años, padece trastornos estomacales, convulsiones y espasmos. Es un desecho gris y envejecido. Un hombre que depende cada vez más de un siniestro matasanos, el doctor Theodor Morel. En el año 44-45, Hitler es un hombre muy enfermo. Camina encorvado. Ha envejecido prematuramente. Padece ictericia. Tiembla incontroladamente. En ocasiones, todo su cuerpo tiembla. En otras, solo el lado izquierdo, el brazo en particular. Sobrevive con un cóctel de drogas que le proporciona el doctor Morel. A pesar de su penoso estado y de la peliaguda situación militar, sigue aferrándose a la creencia de que puede ganar. A estas alturas vive un espejismo. Está fuera de la realidad. Está loco. No hay ninguna posibilidad de que su ejército, sin el armamento y la maquinaria adecuada, y sin apenas tropas, prácticamente derrotado, pueda dar la vuelta a este desplome inevitable. Hitler deposita sus esperanzas en las nuevas armas milagrosas. Armas como el ME-262, el primer caza a reacción del mundo, capaz de volar a casi mil kilómetros por hora. Y el cohete V-2, el primer misil balístico y el primer objeto artificial que llega al espacio. Han depositado mucha fe en estas armas milagrosas, como los cohetes V-2, pero no cambiarán la partida. Son armas que provocarán daños, pero no obligarán a los aliados a abandonar la pelea. Los cazas a reacción se producen tarde, son pocas unidades, y no tienen impacto contra las fuerzas aéreas aliadas, numéricamente muy superiores. Y a medida que las fuerzas alemanas se retiran, las plataformas lanzacohetes son capturadas, lo que impide que se conviertan en una amenaza. Para los miembros de su círculo interno, ha llegado el momento de tomar decisiones. Hombres como Hermann Goering, el largamente anunciado sucesor del Führer, que lleva con él casi desde el principio. Como Heinrich Himmler, jefe de las SS, impulsor del holocausto. Y como Joseph Goebbels, su responsable de propaganda. ¿Se quedarán y se hundirán con el hombre al que han jurado servir? ¿O lo abandonarán y harán sus propios planes? Son como las ratas que abandonan el barco que se hunde. Todos los militares quieren rendirse. La mayoría de los amigos de Hitler, con una o dos excepciones, de las cuales Goebbels es la más importante, también piensan que se acabó. Así que, solo se trata de esperar el final. Joseph Goebbels decide permanecer junto a su Führer. Él ha sido el arquitecto de la táctica que ha permitido a los nazis engañar a tantos alemanes durante tanto tiempo. El mago que ha conseguido que los nazis parezcan nobles y respetables por fuera, al tiempo que ocultaba una realidad criminal. Goebbels era tal vez el más intelectual de los nazis, pero era un hombre muy perspicaz y con un gran sentido del realismo. Curiosamente, sacrifica este sentido del realismo por su amor al Führer. El Führer no puede equivocarse. A pesar de lo desesperado de la situación, ciudades bombardeadas, falta de comida y temor al avance del ejército rojo, Goebbels dedica todas sus energías a un engaño final, su campaña propagandística más lujosa hasta la fecha. La mejor forma de comprender la mentalidad de Goebbels en esta etapa es analizar el estreno de una película titulada Colbert. Se trata de un drama de época sobre las guerras napoleónicas y la valiente defensa que presentó el ejército prusiano contra el napoleónico. Él quiere convertirla en el gran éxito de taquilla del año. Muestra a un pueblo que lucha casi sin esperanzas, pero en el último minuto, su suerte cambia y derrotan a Napoleón. Los paralelismos son obvios. Es la resistencia alemana a toda costa. Goebbels está creando una realidad alternativa. Si no puede ganar la guerra, al menos ganará en la película. Incluso retira tropas del frente oriental para que actúen como extras. En aquel momento pensó que los soldados le resultarían igual de útiles, sino más actuando en la película que, luchando en el frente, es pues un auténtico testimonio con la financiación y la lujosa producción del film de la utilización de recursos con valor propagandístico. La película se estrena finalmente el 30 de enero de 1945 en un cine provisional, bajo la amenaza constante de los ataques aéreos, y permanece en cartelera hasta la caída de Berlín en mayo de 1945. Casi nadie va a verla. Creo que eso resume muy bien el extraño mundo en el que Goebbels y Hitler vivían en esa fase en concreto. Son las únicas personas que creen que una película puede servir de algo con todo lo que está pasando, pero esa cinta ni siquiera llega a distribuirse por Alemania. Pero a su extraña manera, Goebbels sigue siendo fiel a sus principios. Su lealtad es inquebrantable. Pero otros, como Himmler y Goering, en el desplome de Alemania, ven posibilidades de sacar partido. A medida que el avance aliado continúa, quedan pocas dudas de que los días del Reich de los mil años están contados. Las ciudades se rinden una tras otra. Para ellas el bombardeo ha terminado. Sin duda, la derrota es inminente. Es tal cual el ocaso de los dioses de Wagner, pero a lo grande. Tenemos a un régimen que llegó al poder diciendo que crearía un imperio de mil años. Y ahora, en apenas 12 cortos años, está al borde de la catástrofe. En febrero de 1945, 196 divisiones rusas intentan rodear la capital, Berlín. No es un salve si quien pueda, pero mucha gente cree que obviamente el final será pronto y acabará mal. La Navidad del 45 no será una Navidad nazi. Para el círculo que rodea a un Hitler cada vez más fuera de la realidad, es hora de empezar a hacer planes de futuro. ¿Qué será de ellos cuando termine la guerra? Se trata de un régimen criminal, de arriba a abajo. Todos, en cierta medida, están manchados por el régimen, infectados por él. Y hay un grupo de la élite nazi que cree que puede escapar a la justicia. Saben que, a no ser que intenten tapar todo lo que ha pasado y finjan que solo cumplían órdenes de Hitler y que ellos no querían hacerlo, acabarán encontrándose con el nudo del verdugo. Heinrich Himmler, incluso para el estándar nazi, es un monstruo. Excriador de gallinas, es un hombre celoso y rabiosamente antisemita. Ha participado en todas las actividades nazis más oscuras. Es el que organizó la esterilización de los portadores de defectos congénitos al principio del Tercer Reich. Organizó la eutanasia de los enfermos incurables y de los discapacitados psiquiátricos. Y fue fundamental en el exterminio de los judíos. En 1945, su peor crimen, el holocausto, ya es de dominio público. Himmler es responsable de perpetrar el asesinato sistemático de más de 6 millones de personas. Y sabe que, a menos que haga algo para dar la vuelta a su situación personal, encabezará todas las listas de criminales de guerra una vez que está condenado. y concluya. En cierta medida era peor que Hitler. Los horrores de los campos se hacen públicos y han sido responsabilidad directa de Himmler. Él organizó y controló una amplia red de instalaciones por todo el Reich, diseñada para concentrar, recluir y matar a los judíos a escala industrial. Todo el mundo tiene claro que se acerca el juicio final. Saben que los aliados los juzgarán por lo que ha ocurrido. Llevan tiempo diciéndolo. Habrá un juicio y los criminales tendrán que responder por sus actos. a partir de enero de 1945 Himmler intenta ocultar las pruebas. Las instalaciones usadas para el exterminio, las cámaras de gas de Auschwitz, por ejemplo, se vuelan por los aires para que no puedan ser reconocidas como lo que son. A medida que los rusos avanzan por los territorios ocupados, Himmler traslada a los pocos prisioneros que han sobrevivido a los campos de la muerte de Polonia a campos de concentración en Alemania. Pero esta vez no se trata solo de ocultar sus huellas. Cree que ha tramado un plan muy astuto. El motivo de la evacuación no es solo ocultar sus huellas, sino mantener el control sobre los prisioneros judíos para que Himmler tenga una moneda de cambio. 3 de febrero de 1945. En secreto, planea usar a los judíos que quedan para negociar un trato y sobrevivir. Incluso confía en hacer dinero con ellos. Discretamente, hace correr la voz de que está abierto a negociar. Hubo varios contactos con Himmler para determinar si estaba dispuesto a liberar a los judíos de los campos de concentración a cambio de dinero, material militar y demás. Seguramente, el más conocido fue el del expresidente de la confederación helvética, Jan Marín Musi, que conocía a Himmler de antes por sus actividades anticomunistas. Himmler hace una oferta a Musi. Liberará a algunos de los judíos a los que retienen campos de concentración a cambio de 20 millones de francos suizos que deberán ser pagados con dinero judío de los Estados Unidos. Es una muestra de la crueldad de Himmler usar vidas judías para conseguir un trato y de este modo intentar salvar su pellejo. Hablamos de un hombre que lleva años matando judíos a millones y ahora negocia con un par de miles para conseguir lo que quiere. Es repugnante. Increíblemente, Himmler cree incluso que este podría ser el comienzo del proceso que lleve a los aliados a colocarle a él como futuro líder de Alemania. Lo que Himmler intenta es tener una reputación ante Occidente de persona preparada para negociar y de alguien con quien podrían hacerse tratos en el futuro. Sorprendentemente, el primer tren cargado con 1.700 judíos sí llega a Suiza. A Himmler le han prometido un depósito con 200.000 euros. Pero entonces se filtran noticias del plan y Himmler tiene que cancelar el trato. Pero no será la última vez que intente negociar a espaldas del Führer. Berlín, febrero de 1945. Mientras Himmler conspira, la situación militar continúa empeorando. Es demasiado tarde para preparar cualquier contraataque serio o defensa adecuada. Hitler se ha quedado aislado y pasa cada vez más tiempo en su búnker de Berlín. El ejército rojo ha avanzado por toda Europa y ya está a las puertas de Alemania y esto hará que Hitler se dé cuenta de la realidad en ese búnker. Alguien dijo en una ocasión que Hitler tenía obsesión por los búnkeres. Tenía búnkeres en el frente occidental y en el oriental. Creía que el búnker era la salvación. Si te escondes bajo tierra, al final las cosas arriba mejorarán. 3 de febrero de 1945. En la superficie, Berlín ya no es seguro. En su mayor incursión aérea de la guerra, 1.500 bombarderos estadounidenses arrojan 2.000 toneladas de bombas sobre la capital del Reich. La zona de la Cancillería sufre numerosos impactos que provocan daños materiales y cortes de agua, electricidad, calefacción y líneas telefónicas. Para Goebbels, esta es otra oportunidad. Exagera el número de fallecidos aquí y en otras incursiones aéreas, incluido el infame bombardeo aliado de Dresde, e intenta con ello crear un mayor sentido de unidad. Pero a estas alturas, a nadie le importa. La vida para los berlineses de a pie en los últimos momentos de la guerra se vuelve muy difícil. La simple tarea de sobrevivir, conseguir comida e higiene básica se convierte en algo tan abrumador que seguir con vida es lo único que preocupa a la población en esos momentos. 19 de marzo de 1945. Aunque cada día mueren miles de personas, el pueblo alemán no es consciente de que el hombre al que han jurado fidelidad, el Führer, incluso ahora se prepara para traicionarlos una última vez. El decreto Nerón es una decisión extraordinaria tomada por un hombre enfermo, física y mentalmente, según el cual si Alemania no resulta victoriosa en la guerra a través de sus esfuerzos debe ser destruida. El decreto Nerón de Hitler ordena la destrucción absoluta de todas las infraestructuras alemanas para evitar su utilización por parte de los aliados. No se trata solo de privar a los aliados de recursos, se trata de Alemania no merece sobrevivir. Es la idea de perecer entre las llamas. Si la derrota es inevitable, todo debe ser destruido y no dejar nada a los aliados. Esta acción destruirá toda esperanza del pueblo alemán de disfrutar de una vida decente una vez que él se haya ido. Hitler cree que el pueblo alemán le ha decepcionado y cree que se merece, aplicando la teoría de la lucha social darwiniana, morir y ser sacrificado por las mejores fuerzas de la historia. A estas alturas fuera del búnker, el Tercer Reich es poco más que unas bolsas aisladas en el norte de Europa, el norte de Italia y la propia Alemania. El resto está ocupado y fuera del alcance de Hitler. La situación en marzo y abril del 45 en muchos sentidos es completamente caótica. Ya no hay una imagen nacional coherente. A estas alturas la población presta poca atención a lo que pasa en el búnker, a lo que piensa Hitler. El Ejército Rojo se acerca. En el 56 cumpleaños de Hitler, la artillería de largo alcance rusa empieza a bombardear el centro urbano de Berlín. Ahora, ya solo es cuestión de tiempo. 20 de abril de 1945 Mientras el Ejército Rojo avanza sobre Berlín, comienzan los preparativos para el 56 cumpleaños de Hitler. En ocasiones anteriores, era un acontecimiento espectacular. una celebración pública. El cumpleaños de Hitler siempre se ha celebrado. Ha sido un día de diversión, si es que los nazis se divertían alguna vez. Pero en el año 45 el mundo ha cambiado. Alemania se encamina hacia la derrota y todos, incluido Hitler, lo saben cuando celebran su cumpleaños. El Führer se levanta tarde sobre las 11 de la mañana despertado por el ruido de la artillería pesada y los festejos de su cumpleaños son tristes a pesar de la presencia de su compañera de siempre, Eva Braun. Hay intentos de fingir alegría pero son artificiales y se palpa una profunda sensación de melancolía que embarga toda la reunión. Pese a todo le hacen una tarta y juega con unos soldados de juguete que le encantaban. Esta extraña celebración se convertirá en la última gran reunión de la élite nazi. La fiesta de cumpleaños es una escena trágica. Es como la reunión alrededor del padre al que nadie quiere realmente pero de cuyo testamento todos quieren sacar algo. Dentro de las celebraciones Goebbels prepara una sesión fotográfica y convence a Hitler de que salga del búnker para pasar revista a un grupo de jóvenes de las juventudes hitlerianas. Será su última aparición en público. Pero es tal el poder que ejerce sobre la nación que incluso ahora la ilusión continúa. Y hay jóvenes preparados para morir por él en la inútil defensa de Berlín. Están formados y él pasa revista a la fila con su figura encorvada y pellizca las mejillas de los críos y les da palmaditas y les dice eres un gran héroe de Alemania. Es como un teatrillo un teatrillo malo. Él tenía que saber que era una causa perdida pero conversa con ellos como si fuesen los héroes del futuro como si hubiera esperanza para ellos. Para el entorno de Hitler a pesar de la apariencia de unidad ha llegado el momento de actuar. Incluso antes de que concluya la fiesta Goering hace las maletas y tras unas palabras imprecisas y un apretón de manos abandona la fiesta y se marcha a Berchesgaden en los Alpes Bávaros más seguro y más cerca de las líneas estadounidenses. Tras expresar su juramento de lealtad Heinrich Himmler también abandona la fiesta. En ese momento no creo que nadie pensase que Hitler se quedaría en Berlín y moriría entre las llamas. Así que Himmler debe mantener la fachada de que es leal de que sigue trabajando para la causa aunque para entonces ya ha decidido que todo ha terminado. 21 de abril de 1945 Himmler de hecho ya ha abierto un nuevo ángulo de negociación. Ha establecido contacto con el vicepresidente de la Cruz Roja sueca el conde Volke Bernadotte y maniobra en secreto para aumentar su poder y hacerse con el control. Bernadotte busca la liberación de los prisioneros judíos escandinavos y de Europa occidental de los campos de concentración. Las negociaciones que incluyen varios encuentros cara a cara entre Himmler y Bernadotte se celebran en las semanas siguientes y continúan hasta finales de abril del 45. Su plan es presentarse como el nazi razonable la persona con la que los aliados pueden negociar. solo ve una salida un acuerdo negociado con él como jefe de las negociaciones y por lo tanto líder de la Alemania reformada que emergerá. Es un ejemplo de la actitud irreal que los nazis muestran ante la guerra. Tanto Himmler como Goering creen que tiene sentido hacer un trato con los aliados o incluso hacerse con el poder en un estado alemán que se desintegra. En cuanto a Hitler sigue en su búnker completamente ajeno a los planes que traman sus leales seguidores. Solo le acompañan Goebbels y Martin Bormann su secretario privado un veterano asesino nazi que ha ido ganándose discretamente el favor del Führer. Mientras la guerra sigue causando estragos en Berlín la disciplina en el búnker empieza a relajarse. La imagen del búnker bajo la cancillería es verdaderamente infernal. Está abarrotado, se suda, hace calor, la gente desobedece a Hitler y fuma muchísimo, se emborrachan y es una especie de microcosmos de la locura que ha acompañado al Tercer Reich. Hitler vive en una fantasía extraña y nombra, asciende y cambia generales a su antojo y elabora planes ridículos para una victoria final decisiva que será liderada por el general Steiner, excomandante de las SS. Deposita su fe en que dos ejércitos, que para entonces ya no existen pero él cree que sí, lleven a cabo un movimiento de pinza y rodea en Berlín rompiendo el cerco soviético y evitando que los aliados lleguen desde el oeste. Para entonces es solo un espejismo pero él se lo cree. 22 de abril de 1945 Pero solo dos días después de su cumpleaños el círculo interno de defensas de Berlín se rompe. Las fuerzas soviéticas casi han rodeado la ciudad y lo que es peor sin las suficientes reservas Steiner es incapaz de lanzar su ataque. La noticia llega al búnker. Sus generales le informan de que la partida ha terminado. Berlín ya no puede ser defendida y el ejército rojo llegará al búnker en las próximas 24 horas. Entonces se queda en silencio un rato y después tiene un enorme ataque de ira. Expresa su desprecio por los generales que lo han llevado a esta situación, por los hombres que le han decepcionado, hombres que no mueren por la causa, que prefieren rendirse y retirarse. despotrica y desvaría sobre cómo le han decepcionado los generales durante la guerra y sobre cómo ahora todos abandonan el barco que se hunde. Y entonces dice algo crucial, todo el mundo puede irse a su casa. No tiene más órdenes. Todos los presentes toman esto como una abdicación. Hitler ya no es el Führer. Pero nadie se lo comunica al pueblo alemán. En las calles sobre el búnker, lo que queda de la población, niños y ancianos, han sido llamados a continuar una defensa cada vez más desesperada de Berlín. El Führer ha dado órdenes de no rendirse, de luchar literalmente hasta el último hombre. Y eso en muchos sentidos es lo que pasa en Berlín, donde hay combates calle por calle. Incluso hoy, si caminas por Berlín, ves orificios de bala en muchos edificios de esos últimos días de la guerra. 23 de abril de 1945, en Berchesgaden, la noticia de la crisis nerviosa de Hitler llega a Gering. Él asume que ya no está capacitado ni tiene voluntad para seguir liderando el partido. El Hitler que él conoció en la primera parte del periodo de Múnich ya no existe. Ahora es un hombre vacío. Así pues, según la antigua ley de sucesión, esto significa que puede asumir el poder. Envía un telegrama a Hitler diciéndole la partida se acabó. Tú estás atrapado en Berlín. Por el bien del Reich alemán, entrégame el mando del partido como sucesor tuyo para asumir el puesto de Führer y yo haré lo que pueda para negociar el fin de esta guerra. Pero en Berlín el telegrama de Goering cae en malas manos. Es interceptado por Martin Bormann quien al más puro estilo servil lo coge y se lo entrega a Hitler y le dice mira está conspirando contra ti. Aún no ha terminado la guerra. Hay una oportunidad de hacer algo y de darle la vuelta a la situación. Hitler no se lo puede creer. Increíblemente, con la guerra casi perdida, Bormann ve una ocasión para progresar personalmente y su oportunidad de asumir el mando del Reich. con Goering fuera de juego puede conseguir un ascenso. Así que convence a Hitler de la traición de Goering y lo persuade para que lo detenga y lo expulse del partido. 25 de abril de 1945 Todo es más absurdo si cabe porque sólo tres días después de la explosión de Hitler contra sus generales las fuerzas rusas se encuentran y completan el cerco alrededor de la ciudad. Una hora después las fuerzas rusas y estadounidenses se reúnen y dividen el Reich por la mitad. Himmler también recibe la noticia de la supuesta abdicación del Führer y a través de Bernadotte escribe una carta a los aliados occidentales. Himmler pone las cartas sobre la mesa con Bernadotte sabe que todo ha acabado. Se presenta como líder provisional de Alemania y confía en conseguir la paz con británicos y estadounidenses y una alianza contra los soviéticos. Himmler se veía con posibilidades como hombre al mando de las SS y la policía de mantener la estabilidad en Alemania podría evitar el derrumbamiento. Él se veía como un hombre importante esa era la clave y con influencia en Alemania. 27 de abril de 1945 pero en Estocolmo la carta es filtrada a la prensa internacional. Las negociaciones se rompen de inmediato. La consecuencia para Himmler de esta oferta de paz es que será relevado de inmediato de todos sus cargos en el gobierno alemán. Hitler es informado de la magnitud de la traición de Himmler. Yo creo que fue un golpe personal muy grande para Hitler. él creía que de todos los miembros de la jerarquía nazi Himmler era el menos propenso a traicionarlo. Solo y sin más opciones redacta su testamento. Para mortificar a Himmler y a Goering nombra al jefe de Estado Mayor de la Armada el almirante Donitz presidente del Reich. Goebbels y Bormann son recompensados por su lealtad. Goebbels se convierte en canciller presidente del gobierno y Bormann es nombrado líder del partido nazi. Aunque por supuesto no hay ningún Reich que gobernar ni partido nazi que liderar. la última decisión de Hitler es casarse con su compañera de siempre Eva Braun. Como si las cosas no fuesen ya lo bastante trágicas en el búnker encima tenemos una ceremonia de matrimonio farsa que se celebra entre Hitler y su compañera Eva Braun que en gran medida siempre había sido ocultada al pueblo alemán. Obviamente es una especie de compensación para Eva algo que él siempre le había prometido casarse con ella. Es su paga extra como dijo alguien. El matrimonio es su forma de decirle has honrado tu puesto como compañera mía. Estoy dispuesto a convertirte en mi esposa algo que siempre me he negado porque estaba casado con Alemania. La besa frente a sus acólitos algo que nunca había hecho. Al día siguiente celebra su último almuerzo con sus secretarios. también les da las gracias se va y hay un pequeño intercambio de lágrimas. 30 de abril de 1945 Poco después de las 3 de la tarde Hitler y su nueva esposa Eva se retiran a sus estancias en el búnker. Él le entrega una cápsula de cianuro. La decisión ha sido tomada. Acabarán con sus vidas juntos. ella toma el veneno y él se dispara con su Walter P.P.K. Es un final repugnante y sinceramente de lo más adecuado. con Alemania invadida y Hitler muerto la guerra no puede durar mucho más pero para las figuras importantes que quedan aún hay tratos por hacer y ocasiones por aprovechar. Adolf Hitler se ha suicidado traicionado por sus secuaces predilectos el régimen está en sus últimos estertores pero incluso entonces al pueblo alemán le cuentan una última mentira 1 de mayo de 1945 El cuartel general del Führer informa que nuestro Führer Adolf Hitler ha caído esta tarde en su puesto de mando de la cancillería mientras luchaba contra el bolchevismo hasta su último aliento La última mentira nazi es que Hitler ha caído luchando en las calles de Berlín y por supuesto eso es falso La noticia de la muerte de Hitler no supone necesariamente el gran shock que hoy nos imaginaríamos En los últimos días de la guerra la población está tan preocupada por la supervivencia diaria que la ideología y con ella Hitler han pasado a un segundo plano Es famosa la historia de unos refugiados del este que llegan a Lübeck y Hamburgo y que son recibidos por los voluntarios de la Cruz Roja con la frase Hitler ha muerto ¿Os apetece una sopa caliente? Y donde la segunda mitad de la frase era mucho más importante que la primera Mientras tanto el gobierno nazi se convierte en una farsa Aparte del líder nombrado por Hitler el almirante Donitz Himmler Goering y Goebbels intentan negociar acuerdos de paz por separado En Berlín Goebbels es oficialmente el canciller de Alemania En un último suspiro intenta negociar aunque fracasa un acuerdo con el mariscal Zhukov el líder de las fuerzas rusas La última propuesta de Goebbels a Zhukov es un auténtico intento a la desesperada yo diría que sin ninguna esperanza de obtener resultado alguno Los rusos rechazan su ofrecimiento Para Goebbels se acabó definitivamente Yo creo que Goebbels durante toda su carrera había sido leal a Hitler que lo consideraba una especie de semidios Había sido su publicista sus relaciones públicas su propagandista De modo que observaba una Alemania sin Hitler y sin el partido nazi con absoluto horror No quería vivir en esta sociedad Goebbels y su esposa Magda cometen entonces un crimen terrible envenenan a sus propios hijos Es el consentimiento a destrozar su propia familia porque el nacionalsocialismo ha fracasado Eso demuestra la inhumanidad y lo absurdo del nazismo En su lecho de muerte se llevó a seis niños inocentes Incluso las vidas de los inocentes deben ser sacrificadas No hay humanidad a la que recurrir cuando el nazismo ha fracasado Una vez muertos sus hijos se suicidan En cuanto a Himmler su intento de negociar un trato a través de sus contactos en Suecia también fracasan Sin ningún papel que jugar y aislado del partido intenta confundirse entre la multitud de prisioneros de guerra Pero es descubierto en un control del ejército británico Himmler es trasladado para su interrogatorio y durante el mismo saca sus gafitas redondas se las pone y dice Heinrich Himmler Entonces se dan cuenta de que es un pez gordo En un primer cacheo encuentran una cápsula de cianuro vacía lo que provoca un registro corporal completo Cuando el médico intenta abrirle la boca Himmler le muerde Da un paso atrás saca la cápsula de uno de sus dientes donde estaba escondida y la muerde Para intentar expulsar el cianuro de su cuerpo los doctores le obligan a vomitar repetidamente En su organismo hay demasiado veneno y muere agonizando en el suelo de una celda de interrogatorios británica vestido con una vieja camisa y nada más En Baviera con sus principales rivales eliminados Goering el gran superviviente y aspirante pasa a la acción Todos han caído todo se desmorona pero si me dejan reunirme con esa gente sobreviviré a esto Y creo que eso explica muy bien su personalidad Él se sentía un superviviente creía que su gran personalidad le haría seguir Tras enviar una carta al comandante supremo aliado el general Dwight D. Eisenhower se rinde a los estadounidenses entre una gran expectación mediática Goering espera ser tratado con toda la cortesía de un jefe de estado Hay gente en este mundo que tiene gran confianza en sí misma y él es de esos incluso su detención es un triunfo para este hombre y lo refuerza en su idea de ser un superviviente Él de alguna manera conseguirá salvarse de todo este caos Se sentará a tomar unas copas con los generales aliados y les dirá Bueno, ya sabéis que esto no fue responsabilidad mía No fui yo Pero Eisenhower no le recibe y ahora es solo otro prisionero de guerra más 2 de mayo de 1945 En Berlín solo queda un hombre Martin Bormann la cabeza oficial del partido nazi intenta huir de la cancillería Pero acaba inmerso en un tiroteo y muere Y así el Reich de los mil años y sus líderes criminales encuentran su fin El 7 de mayo de 1945 Alemania se rinde por fin incondicionalmente El 7 de mayo El 7 de mayo Gracias.